Tarea 4 Instrucciones Usted va a escuchar ocho mensajes incluido el ejemplo. Cada mensaje se repite dos veces. Seleccione el enunciado de la A a la K que corresponde a cada mensaje del 19 al 25. Hay 11 enunciados incluido el ejemplo. Seleccione 7. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. A continuación, va a oír un ejemplo. Mensaje 0 Este es un mensaje para Pedro Gómez. Llamo de la consulta del Dr. Centeno. Hemos podido cambiar la hora de su visita y puede venir el jueves 5 a las 6 de la tarde. Gracias. La opción correcta es la letra F. Ahora tiene 45 segundos para leer los enunciados. Gracias. Mensaje 1 Hola, Juan. Te llamo porque el viernes no trabajo. Tengo el día libre. Si quieres, podemos ir al centro comercial y te enseño la moto que me quiero comprar. ¿Qué te parece si quedamos a las 5? Llámame. Elija la opción correcta. Mensaje 2 Señores clientes del Mercado Central, les recordamos que pueden hacer sus compras de Navidad y nosotros se las llevamos a casa. Les esperamos en nuestro punto informativo de la planta baja para responder a sus preguntas. Gracias. Mensaje 2 Señores clientes del Mercado Central, les recordamos que pueden hacer sus compras de Navidad y nosotros se las llevamos a casa. Les esperamos en nuestro punto informativo de la planta baja para responder a sus preguntas. Gracias. Elija la opción correcta. Mensaje 3 Ya está abierta la matrícula para este otoño en el gimnasio Vigo. Ven a hacer deporte con nosotros. Ahora, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, y también sábados y domingos. Elija la opción correcta. Mensaje 4 Mensaje 4 Samuel, te llamo para decirte que el domingo de la próxima semana me voy a Buenos Aires y voy a estar allí dos meses. Por eso, quiero hacer una fiesta en mi casa este viernes. Si puedes venir, llámame. Mensaje 4 Elija la opción correcta. Mensaje 5 ¿Tienes entre 18 y 30 años? ¿Quieres trabajar en el centro comercial El Barco? Necesitamos 20 dependientes para nuestras tiendas de ropa y supermercados. Entrevistas del 1 al 15 de mayo. Llama al 606-902-143 para pedir una cita. Mensaje 5 ¿Tienes entre 18 y 30 años? ¿Quieres trabajar en el centro comercial El Barco? Necesitamos 20 dependientes para nuestras tiendas de ropa y supermercados. Entrevistas del 1 al 15 de mayo. Llama al 606-902-143 para pedir una cita. Elija la opción correcta. Mensaje 6 Miren, les llamo del Colegio Lorca porque hemos visto que en el sobre de la matrícula que ustedes han traído esta mañana solo hay una foto de su hija y necesitamos dos. ¿Pueden traérnosla antes del 30 de junio? Gracias. Miren, les llamo del Colegio Lorca porque hemos visto que en el sobre de la matrícula que ustedes han traído esta mañana solo hay una foto de su hija y necesitamos dos. ¿Pueden traérnosla antes del 30 de junio? Gracias. Elija la opción correcta. Mensaje 7 Hola Ana, te llamo porque no puedo quedar contigo. Tengo dolor de garganta y algo de fiebre. Ya he ido al médico. Estoy tomando unas medicinas. Por eso estoy un poco cansado. Nos vemos otro día. Mensaje 7 Hola Ana, te llamo porque no puedo quedar contigo. Tengo dolor de garganta y algo de fiebre. Ya he ido al médico. Estoy tomando unas medicinas. Por eso estoy un poco cansado. Nos vemos otro día. Elija la opción correcta. Complete ahora la hoja de respuestas. Elija la opción correcta. La prueba ha terminado.